La ley provincial que sacaron para este tema tenía dos artículos, el artículo 11 y el artículo 12. Vos podías optar por uno de los dos o por los dos. ¿Por qué optaron por uno? Casi todos los municipios optaron por uno, que es el artículo 11, que es el adelanto coparticipable. O sea, no es que es devolución, es nuestro, es coparticipación nuestra que está afectado pura y exclusivamente al pavimento. Presentamos el proyecto en el Consejo, que son más de 20 cuadras de pavimentos, que fue aprobado, como lo estipulaba así el artículo, el que tiene que estar presentado, y ya fue elevado a Santa Fe. La parte administrativa nuestra estaría terminada, lo que faltaría ahora es que Nación le autorice el endeudamiento a provincia, así es el paso, para que pueda tomar ese crédito y darnos a todos los municipios... ¿No recibe nadie la plata todavía? No, 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 porque todavía no lo autoriza Nación. ¿No lo autoriza Nación? Todavía no lo autoriza Nación. No, cuando autoriza Nación hay esta parte... No está tan fácil el tema, entonces. Veremos cómo se desarrolla Nación. Las negociaciones. Veremos la negociación que está llevando a cabo el gobernador, tengo entendido que hoy no iba a estar presente en la reunión, era uno de los cuatro que iban a estar ausentes, sabemos que la cosa no está muy fácil, atrás de eso también está, y que venía del endeudamiento del año pasado, está el proyecto de cloacas de todo el sector oeste de la ciudad, que está todo aprobado, todo firmado, todo... No está listo en tesorería a espera de los fondos, y también está dentro del endeudamiento, estaba dentro del endeudamiento del año pasado, ahora está dentro del endeudamiento de este año, esperemos que puedan salir esos fondos, porque realmente también la cooperativa ahí tiene una linda obra para ejecutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!